Sin duda esta película supo cautivar mi corazón y atención, cada día encuentro más detalles que ni con cientos de shorts puedo explicar así que les dejo este análisis visual del gato con botas. El último deseo, estará dividido por secciones, detalles de fondo, referencias a anteriores entregas de la empresa, diseño de personajes y psicología del color. ¿Listos? Comencemos. Comencemos con unos detalles algo sutiles como gato, chocando con un cartel de Jack Corner, las iniciales J y H dando un avance de su personaje y reforzando que es dueño de una empresa multimillonaria como él menciona. Rato prende una luz con sus dientes, lo cual es posible pero no lo intenten en casa. En esta escena se nota una bruja, por si no lo notaron el diseño es de las brujas que salieron con Rumpelstiltskin, me alegra que tomen en cuenta anteriores películas. En esta escena durante el público se mira a Lobo e incluso tiene animación tomando en cuenta que sale unos segundos. Hablando del Lobo. En el conteo de las muertes de gato, en cada esquina se puede apreciar a Lobo algo que en el trailer era diferente ya que los reemplazaron con gatitos. En el consultorio del doctor, hay muchos papeles que refuerzan las profesiones del doctor, hay carteles de cortes de pelo, algunos dibujos radiográficos de partes de gato, anatomía de brujas, ilustraciones de anomalías en animales, tomando en cuenta que es. Viene el barbero, el veterinario, el dentista y el cazador de brujas. También aquí se nota que el doctor puso la espada de gato en la mano de un esqueleto. Más adelante gato en un bar, hay 8 vasos ya terminados y el noveno se lo está tomando también en el escenario. Se observa que el candelabro cuenta con 8 velas y cuando la octava se apaga aparece el Lobo. El vaso que sujeta al Lobo no aparece hasta la toma del espejo. Ese mismo vaso que sujeta refleja a gato. En este frame se pueden ver las vidas de gato tachadas y también cuando lo raspa. En donde escapa el gato es un retrete de la edad media. La casa de mamaluna está repleta de gatos tanto físicos como decorativos, les dejaré algunos que encontré. Pasamos al cuarto de colección de Jack Corner, está lleno de objetos y detalles. Aquí se encuentran, la zapatilla de cenicienta, un fénix, criatura mitológica, una flor del bosque oscuro y si es una flor del bosque oscuro ya que tiene mucha similitud con las flores que se encuentran ahí, el barco hundido de los liliputienses de los viajes de Gulliver, cuernos de unicornios, estos unicornios salen más adelante siendo los que tiran del carruaje de Jack, las manzanas envenenadas de Blanca Nieves, el sombrero de Merlin, la mano de Midas, algunos cuentos de hadas, algunas pociones del hada madrina están alrededor de todo el escenario, el arco y flechas de Robin Hood, el Garfío del Capitán Garfío, una bola mágica de bruja o de vidente, las galletas de Alicia en el país de las maravillas, la alfombra mágica de Aladino incluso tiene grabado al genio y la espada Excalibur en una piedra. Otra cosa a destacar es que Jack por su cuenta buscaba el mapa ya que se ve un mapa con varias anotaciones. También un abanico de cálculo Jack administra su negocio. Desde aquí se nota el modelo de Kitty escondida. Lista para atacar. Aquí el perrito se quema a su pelito. El escenario del bosque oscuro tiene una forma similar al lobo y sus colmillos, supongo porque como dicen los personajes nadie entra y nadie sale, supongo es su lugar favorito ya que pueden darse la idea del por qué se sabe de memoria el camino y está tranquilo cazando a gato. Entra en el bosque oscuro. Ni sale de él. El mapa. El mapa descifra lo que hay en el corazón de cada personaje, algo que note es que la Wii sin estar cuenta como otro personaje ya que sabe muy bien cómo son las personas que entran al bosque. El mapa de gato muestra cosas relacionadas a la muerte. Valle de la incineración puede ser referencia a la cremación de cuerpos. Canto del enterrador tiene forma de ataúd y la cueva de las almas perdidas como lo menciona el nombre y más adelante se muestra su escenario. El mapa de Kitty se muestra sus inseguridades y pensamientos de tristeza por las consecuencias de su pasado. Pantano de pena o dolor infinito, obviamente por la vergüenza de que la plantaron en el altar. Montañas miseria el título lo explica. Y abismo de la eterna soledad. El mapa del perrito es más accesible por su personalidad y sentimientos. Ramillete de rosas incluso estas rosas tienen brillantina. Río de la relajación y campo de las soluciones rápidas y fáciles. El mapa de rícitos y los osos está basado en sus personalidades de confort y familiar, por ello se llama pinos nostálgicos ya que con la nostalgia se quedarían ahí mucho rato. El modelo de Jack aparece solo ya que sabe cómo es él y cómo pierde todos sus hombres sin remordimiento. El mapa muestra a cada quien diferente. Gato, Kitty y perrito están separados ya que en ese momento son egoístas en sus deseos. También en el mapa se notan las ubicaciones de donde están en ese momento. Kitty buscando a gato y perrito, perrito siguiendo a gato, rícitos y los osos siguiendo el camino y Jack atorado. En un mapa se puede ver el ojo que todo lo veo mayor conocido urbanamente como el ojo Illuminati. En este frame se nota la silueta de lobo y hace forma de calavera gato y Kitty rescatan el mapa y la razón por la que no se transforma el lugar es porque no miran el mapa si no se miran a entre sí hasta que se abre el mapa y Kitty lo mira y el escenario cambia. Rato se encuentra con sus vidas pasadas y me costó mucho descubrir cuál es cuál así que me guíe por él la platea de colores y cómo actúan. Así quedaron. Más adelante un detalle cuando el lobo está a punto de romper un cristal gato vomita su gazpacho haciendo referencia a sangre. La forma en la que se rompen los cristales al revelarse quién es lobo en realidad hacen forma de calavera. En el encuentro de todos es una referencia a las películas western incluso el nombre del soundtrack hace referencia a The God, The Ugly, The Bad. En la batalla con lobo gato se defiende con la daga de gatito justo el arma donde están tachadas las vidas de gato dando un significado profundo de cómo defenderá su última vida. En unos segundos se ve la cara de lobo sintiendo cómo va perdiendo la batalla. Cuando el lobo entra a la Wishing Star se escucha romper la barrera del sonido. Aquí Kitty trata de salvar a gato. Más adelante después de que Jack Corner le quita sus alas al bicho honesto se ve cómo monta al fénix ya que este se quedó sin hablar y se vengan quemando el mapa ya que el fénix muestra sufrimiento cuando lo usan de lanzallamas. Cuando la estrella explota los ojos de gato y Kitty sus reflejos son mini estrellas. Referencias a anteriores entre las entregas de la empresa. Cuando lobo lastima a la gato, él ve sus vidas pasadas y salen escenas de anteriores películas la mayoría de la primera del gato con botas. Cuando Jack recuerda su niñez sale Pinocho en un show musical y sale Gepetto contando las ganancias, haciendo referencia a cuando este mismo lo vendió por monedas a Lord Farqua. Cuando Jack prepara sus cosas sale la varita del hada madrina solo rediseñada para esta película pero respetaron el diseño de estrella azul. Cuando Ricitos está leyendo su libro sale el nombre Ansel y Gretel también un ti, estos personajes salieron en anteriores películas. Cuando Kitty y Gato bailan ambos suben bailando con sus botas, esto es una referencia a la primera en su duelo de baile hacen lo mismo. La animación de Ricitos puede ser una referencia valca de cómo entrenar a tu dragón, ella igual que Ricitos se mueve entre los animales con un palo y de manera fluida. Hablando de animación y diseños. Diseño de personajes. Comenzaremos con Gato, el protagonista, lo primero en notar es su forma, Rato es redondo e incluso sus dientes y espada tienen forma redonda casi nada en el espontiagudo. El círculo puede representar muchos significados pero en diseño los círculos significan la eternidad y la plenitud y en psicología de diseño el círculo significa lo infinito, movimiento, adaptabilidad y socialización, características que la personalidad de Gato cumple con una personalidad egocéntrica, sociable y aventurera. Recuerden estos detalles porque los usaremos más adelante. Kitty es un diseño que al inicio no me convenció la primera vez pero me alegra que lo cambiaran ya que anteriormente tiene un algo, le diré hiper femenina, tiene ojos más grandes, curvy y con la típica personalidad feme, fatales sin embargo la nueva Kitty tiene un diseño definido, luce como chica sin necesidad de hacerle unas facciones enormes, su personalidad es ruda, calmada, el como actual les dejaré dos escenas para que comparen. ¿Y? ¿Me lo debes? ¿Yo? ¿Te debo? ¿Algo? Ajá, me golpeaste en la cabeza con la guitarra. Ah, lamento lo del guitarrazo. Claro, te perdono. He estado pensando. Ah, ¿pensando en qué? Pero, tú ya no pareces ser el mismo tipo. Un gran cambio ya que antes era muy forzado el hacerla hiper sensual y no digo que esté mal, ya que uno de mis personajes favoritos es Lord Dominator, una feme fatale pero no es forzada a serlo, en cambio la Kitty de la primera no muestra nada especial más que seducción mientras tanto la personalidad de la nueva Kitty es increíble, femenina y empoderada, la personalidad que cualquier chica podría tener incluso su lenguaje corporal es diferente. En la secuela Kitty se enoja algo que intuyo no haría la Kitty de la primera y tiene una actitud que es justificable por lo que Gato le hizo a ella. Por ello tiene una actitud molesta con él, mientras Gato intenta seducirla, ella se burla de él o se echa para atrás. Incluso llora y tiene un vocabulario agresivo. Oh, ¿a dónde fueron los idiotas y su perro? La adoro, un ejemplo de buen empoderamiento femenino. Ahora vamos con Perrito, a diferencia de Kitty y Gato, su diseño es sucio, asimétrico ya que si vemos a Kitty y Gato tiene un diseño pulido tanto en forma como su coloreado sin embargo Perrito cuenta con un diente salido, una oreja caída, cicatriz es algo bello ya que Perrito es tan imperfecto pero su personalidad es amorosa y dispuesta a ayudar es por eso que su mapa es en torno a ayudar y relajarse. Ahora vayamos con Jack Corner, su presentación me resulta sutilmente interesante, ya que las manchas que se forman del vei es similar a manchas de sangre. El diseño de Jack es alrededor de su negocio, su chaleco tiene estampado de pey, su figura es parecida a una mora, todo en el esmorado y en diseño el color morado simboliza poder, nobleza, lujo, ambición, es un color asociado a la realeza y sugiere riqueza y extravagancia. Teniendo en cuenta que tiene una empresa multimillonaria y un pueblo sirviendo. Otra cosa que tiene es la forma de los labios al chuparse mucho el dedo, su labio superior es más alto que el inferior como en la vida real, dejo una comparación para que analicen. Un detalle que me encanto es cuando el bicho honesto escucha a Jack sus expresiones de desagrado me son divertidas. Ricitos y los osos. Los osos son de color café, papa tiene una bufanda y un ojo lastimado, mama la nariz rasguñada, una boina rosada y tres aretes, bebé tiene la oreja rota y un collar lleno de una chapa que representa la una puerta, una herradura y un utensilio de comida, ya que el bebé oso fue quien descubrió a Ricitos. Ricitos es más compleja, su diseño es tipo pirata, tiene dos coletas en forma de orejas de oso y unas trenzas sujetadas con piedras, es rubia totalmente ya que sus pestañas son amarillas, tiene colmillos muy remarcados a un oso, tiene dos aretes de la misma manera que mama osa, tiene muchos croyares dando a entender que ella le queda con todo como en el cuento original, su falda está llena de miles de telas de colores, tiene un short de cintas y sus zapatos son de pirata. Tomando en cuenta la personalidad de los tres su diseño tiene sentido, mama es muy cercana a Ricitos por ello es la única osa que tiene joyas como Ricitos, bebé al ser el más maltratado por ella es el que menos tiene y papá tiene una bufanda, tomando en cuenta que es muy tranquilo y educado solo se conforma con una bufanda. Lobo, aka. La muerte, ahora recordemos lo de gato, su diseño es un círculo por lo tanto lobo es afilado, su diseño y sus armas son más rectas y su figura asimila entre un ataúd y un rombo, el rombo en diseño significa prevención e incertidumbre algo que lobo representa, su pelaje es azul pálido grisáceo y su pelaje en la zona de los ojos es más oscuro parecido a una máscara, su esclerótica es negra, iris roja y pupilas negras, los colmillos de lobo son afilados a comparación de gato, su ropa es entre una capucha y cazador. Estas semanas los animadores han subido varios conceptos a sus redes y note que antes iban a hacer obvio a lobo como la muerte pero decidieron hacerlo parecer un cazar recompensas para que el plot twist afecte más, su lenguaje y personalidad es fría, apática y burlona, unas cosas que amo de él es su lenguaje y comportamiento de cacería y hambre, se nota que quiere comerse a gato y lo trata de ridículo, se nota que está harto de él y que realmente disfruta asustarlo. Hace lo posible para darle miedo por ello no acabó con él en el bosque ya que es un juego de cacería que él mismo más adelante se recrimina. Algo que amo de lobo es su dualidad y complemento con gato tanto en color como personalidad. Hablando de color Psicología del color y paralelismos. Esta película cuenta con muchos colores y no crean que estos colores son puestos al azar y que muchas escenas no están puestas al azar. Así que para más facilidad les dejaré algunas escenas destacadas con su contexto conjunto a una explicación de la psicología del color para que entiendan. El rojo significa, violencia, ira, malicia y agresión, pero también el rojo significa fuego, del amor, drama, calor, poder, la fuerza y pasión. El azul suele relacionarse con elementos de la naturaleza, tales como el agua y el aire, formando asociaciones positivas de paz y tranquilidad, también amistad y confianza pero un azul más oscuro representa frialdad, insensibilidad y aislamiento. El amarillo simboliza además es sinónimo de energía, alegría, felicidad, riqueza, poder, abundancia, fuerza y acción. Pero también es asociado al recuerdo. El negro puede representar elegancia pero también es el color relacionado a la tristeza y con la muerte, por lo que a veces se asocia con el peligro, con lo desconocido. El negro se asocia también con sentimientos como la soledad y la tristeza. Pero de manera positiva representa elegancia, control y seducción. El morado representa sabiduría, imaginación, creatividad y magia, pero también decadencia, misterio, verdad, locura y misterio. El verde suele representar la naturaleza, salud, crecimiento y paz pero también es usado como negativo, irrealidad, maldad y oscuridad. Y por último el rosa, el rosa es representado por la feminidad, el amor y el romance. Pero también de manera negativa representa lo débil, vulnerable y tonto. Para finalizar dejo algunos paralelismos a destacar. Venga, agárrala. Sin duda esta película es arte puro, con grandes detalles, una maravilla. Recuerda darle el i y no te quita nada. Si te suscribes te dará la bendición de Dios, o sea, un Morgan Freeman y una galleta con una lechita. Adiós amigos. Gracias por ver el video.